bueno hola un saludo especial nuevamente estamos aquí mis seguidores de mi canal alex tierra nuestra bueno ahora sí vamos a aprender el sol menor donde queda sol menor primer traste segundo traste a tercer traste cejilla con el dedo índice mano izquierda y dedo 3 quinta cuerda en el quinto traste y dedo 4 cuarta cuerda quinto traste repito 1 2 3 cejilla dedo índice dedo 3 quinta y dedo 4 cuarta y marcamos el bajo en la sexta cuatro tiempos nuevamente y hacemos el ejercicio